Toma estudiantil del Ministerio del Interior, protestas de los indígenas acerca de la personería y tensión entre los universitarios que ocupan una sede de la nacional en Bogotá, sirvieron de preámbulo hoy a lo que será la nueva jornada de protestas que vivirá Bogotá y otras zonas del país mañana. Pero, ¿qué fue lo que pasó hoy? Francisco, buenas noches. Hola María Beatriz, muy buenas noches para usted y nuestros televidentes. Después, así es, se intensifica la protesta social en la ciudad, pero al tiempo que esto transcurría, los estudiantes universitarios daban una rueda de prensa para anunciar las movilizaciones que se llevarán a cabo mañana y también para decir y manifestar que esto lo hacen pidiendo más recursos para la educación superior. Un grupo de estudiantes universitarios se tomó uno de los edificios del Ministerio del Interior en el marco de la protesta que vienen desarrollando desde hace un mes, despidiendo recursos para la educación superior. Sobre el mediodía, abandonaron el lugar. Estaban algunos encapuchados, otros que no. Llegó el ESMAR, llegó la policía y los estudiantes pues tomaron con más agresividad la sede. Además, una semana completa otro grupo de universitarios instalados en el edificio Uriel Gutiérrez de la Universidad Nacional que se tomaron bajo la misma consigna de pedir recursos para las universidades públicas del país. Esta toma cabe resaltar que ha sido totalmente pacífica. Estamos buscando con esta toma que se nos den garantías de finalización del semestre. Pero como si fuera poco y en otro escenario, indígenas que llegaron a las ciudades hace pocos días provenientes del norte y el sur del país protestaron en las instalaciones de la personería distrital pidiendo recursos al gobierno nacional para sus comunidades étnicas. Aquí se están tomando algunas decisiones que son de mucho interés para la población indígena. Al finalizar la tarde se les brindó alimentación y se les permitió entrar al lugar para protegerse de la lluvia. En el recinto se desarrollaron conversaciones entre líderes indígenas y las entidades gubernamentales. Bueno y hablando de las marchas de mañana, ¿qué deberán hacer los bogotanos para evitar todos los trancones que se puedan presentar? ¿Qué dispositivos de seguridad tiene prevista la capital, Francisco? María Beatriz, una vez más los estudiantes marcharán. Hay ya rutas dispuestas. El alcalde Enrique Peñalosa, por su parte, anunció que tomarán todas las medidas necesarias para que no se genere el caos que vivieron los bogotanos el jueves pasado. Una nueva jornada de movilizaciones alistan los estudiantes universitarios, educadores y centrales obreras para este jueves. Las rutas de movilización son las siguientes. Los estudiantes de la Universidad Pedagógica bajarán por la calle 72 hasta la avenida Caracas, luego caminarán por la calle 80 hasta la avenida 68 y luego subirán por la calle 100 hasta Autopista Norte. Hora de salida, 8 de la mañana. Universidad Distrital. Los estudiantes se encontrarán en la sede de la Universidad de la calle 40 con carrera séptima. De allí caminarán hasta la calle 45 para bajar hasta la avenida Caracas y de ahí movilizarse a la calle 100. Marcha de educadores y centrales de trabajadores. Caminarán desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Hora de salida, 10 de la mañana. Los estudiantes de la Universidad Nacional caminarán por la carrera 30 hasta la calle 80, luego subirán hasta el Monumento de los Héroes y finalizarán en la calle 100 con Autopista Norte. Hora de salida, 10 de la mañana. Los estudiantes aseguran que con esto piden al Gobierno Nacional ser escuchados. El alcalde Enrique Peñalosa hizo advertencias a quienes en medio de las marchas realicen alteraciones al orden público. Nosotros vamos a ser absolutamente drásticos en impedir estos bloqueos del Transmilenio. Dado que los educadores de colegios oficiales agremiados en FECODE también marcharán, los niños y jóvenes verán modificados sus horarios académicos. Trabaja media jornada y media jornada salimos a las marchas y a las movilizaciones.